Hola, hola gente, estamos de vuelta y nos encontramos esta vez en Minecraft y bueno, verán que esto se ve un poco raro no se ve la mano y no se ve absolutamente nada, no tengo un inventario y bueno, nos encontramos en el primer Minecraft de Mojang y bueno, solamente es una plataforma nos encontramos en una plataforma flotante, es como un mundo super plano pero en forma de plataforma gigante flotante y bueno, no encontraríamos absolutamente nada además de estos bloques de cobblestone o de piedra labrada es lo único que vamos a encontrar, es el guijarro al parecer y bueno, como pueden ver solamente se encuentra la plataforma está esta cosa que creo que no es pasto porque si fuera pasto tendría tierra, pero creo que es la versión de pasto de ese entonces es el primerito de los Minecraft que podemos encontrar en Minecraft Premium si llegan en Minecraft Premium pueden ir hasta el primer Minecraft y se van a encontrar con esto si acabamos hasta el fondo encontraremos que no tiene fin ya que es un agujero solamente un agujero hueco que está hasta el fondo de hecho aquí me caí la otra vez y creo que puedo subir con R si puedo subir con R, puedo hacer super saltos con R pero bueno, más de eso no puedo hacer nada no tengo el inventario, presiono E presiono la E y no sale el inventario o algo donde pueda craftear o cosas así creo que al principio solamente era para hacer construcciones solamente con guijarro pero esta cosa está super gigantesco vamos a hacer una casa, no hay puertas ni nada todo se hace con puros cuadritos y a ver, vamos a hacer una pequeña casa cuadrada como las que hacemos siempre es todo, todo lo que vamos a hacer rayos es un poco confuso y bueno, una vez vi un video en YouTube del primer Minecraft creo que todavía está colgado en YouTube y se ve que es un Minecraft muy viejo pero viejísimo pero no es el primer Minecraft porque en ese Minecraft todavía bueno, se muestran árboles y cosas así se muestran ríos y creo que también hay unos animales o por ahí pero no, no es el primer Minecraft se ve la misma textura de esto pero no es ya que el primer Minecraft no tenía absolutamente nada y es este que estamos jugando ahorita mismo que no tiene casi nada de hecho nada más que dos bloques dos tipos de bloques y bueno, si caemos a lo profundo de la plataforma no encontraremos absolutamente nada más que solamente un cielo azul y a ver, saltamos podemos saltar y todo pero no podemos craftear cosas es imposible en esta versión bueno, aquí ya tengo una especie de cimiento para mi casa y bueno, vamos a hacer una puerta ¿qué dirección es allá? solamente presiono clic izquierdo y clic derecho clic derecho para hacer un agujero para quitar un bloque y clic no, clic izquierdo para colocar un bloque clic derecho para quitarlo y bueno, hacemos la casa de tres pisos tres pisos de tres pisos de tres bloques de altura veamos, vamos a hacerlo un poquito más grande bueno, vamos a hacer esto no tiene sentido ya que simplemente es un cuadro es una textura muy antigua la que tienen aquí es la primera textura del guijarro y la primera textura del pasto yo tengo un resource pack en minecraft 1.7.9 que tiene esta textura, el pasto, todo el pasto es esta textura el cobblestone, no recuerdo si es así no me acuerdo, pero estas son las primeras texturas de hecho hay texture packs que traen estas texturas que se llaman classic texture pack o classic resource pack bueno, aquí está el agujero, vamos a lanzarnos como ven, al parecer no tiene un fin y vamos a caer vamos a ver que tenemos una plataforma flotante o simplemente una plataforma gigantesca y caemos y no llegamos a ninguna parte vamos a seguir cayendo y bueno, es todo el espacio es gigantesco gigantescamente grande y solamente esta plataforma empieza a cambiar de formas al observarlo si nos quedamos viendo ahí se empiezan a ver formas raras movimientos raros porque nos vamos alejando y se ve como que se va moviendo como olas en la plataforma se ve un poco raro pero bien, podemos llegar a ninguna parte no, sigamos cayendo porque veo si presionamos R creo que regresaremos regresaremos hasta el lado más alto este es el alfa de Minecraft el primer Minecraft creo que es el 1.3 no sé qué o el 1.3200 no sé cuánto pero bueno, es una muy antigua versión de Minecraft y bueno, podemos construir un montón de cosas con este bloque y solamente hay una capa de pasto en la parte de arriba no encontraremos más, nada en las demás partes no hay nada de minerales ni otro tipo de bloques no hay agua no hay lava no hay nada es todo lo que podemos encontrar y bueno gracias por ver este video un saludo a todos espero que nos podamos ver más tarde en otros videos así que un saludo y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!